Dentro de ti hay sentimientos Que nunca puedo alcanzar Dentro de mí ya no hay momentos En los que te pueda encontrar Lejos de ti me has ocultado Y me has dejado sin saber ¿Por qué te ausentas de mi lado? Y mires antes de hablar ¿Por qué tu sombra me oscurece más? Háblame, no dejes apagar esta emoción No quieras minar mi corazón Háblame, yo soy tan frágil como tú Te quiero escuchar ¿En dónde están tus pensamientos? ¿Por qué me quieres lastimar? No me dejes en silencio No me dejes en la oscuridad Y te busco en esa oscuridad Háblame, no dejes apagar esta emoción No quieras minar mi corazón Hablaré, yo soy tan frágil como tú Te quiero escuchar Te quiero escuchar Háblame, no dejes apagar esta emoción No quieras minar mi corazón No quieras minar mi corazón No quieras minar mi corazón Háblame, háblame, yo soy tan frágil como tú Te quiero escuchar Háblame, háblame, no dejes apagar esta emoción No quieras minar mi corazón Háblame, háblame, yo soy tan frágil como tú Y te quiero escuchar Háblame, háblame, no dejes apagar esta emoción Háblame, háblame, no dejes apagar esta emoción